Tiene la palabra el diputado Carlos Heller, presidente de la Comisión de Presupuestos. Gracias, presidente. Bueno, efectivamente la Comisión de Presupuestos se reunió ayer y en la reunión consideramos este problema que se planteó en el Senado al momento de tratar el presupuesto y un error material que ha asumido la Secretaría de Hacienda a través de una nota que nos remitiera a ambas cámaras respecto de la omisión, de la emisión de una cantidad de planillas complementarias todas ellas con detalles de obras que fueron en realidad incorporadas en el extenso tratamiento que tuvimos el día que tratamos el presupuesto pero que no alteran para nada el contenido de lo que nosotros hemos tratado. Tanto es así que el miembro informante en el Senado y el presidente del bloque oficialista resaltaron expresamente que el Senado no modificaba absolutamente nada respecto de la sanción realizada por esta Cámara de Diputados sino que a los fines de cumplir con el sistema de sanción e información de leyes establecido en la Constitución hacía falta esta ratificación a través de la incorporación de estas planillas complementarias hemos explicado esto ayer se emitió dictamen en la Comisión de Presupuestos y venimos a pedir formalmente la aprobación por parte de este honorable cuerpo aclaro que también el diputado Pastori solicitó una aclaración particular respecto al artículo 13 que establece la vigencia del Fondo Nacional del Incentivo Docente creado por ley 25053 y sus modificaciones por el término de un año si eso implicaba la instalación de un impuesto la respuesta es negativa esto figura al solo efecto de poder asignarle los fondos y de esta forma poder transferir lo que corresponde a cada provincia si no, no se podría ya que en la reglamentación anterior estaba vigente hasta el 2020 en mérito a la brevedad y tratando de recuperar tiempo solicito a esta honorable Cámara la aprobación de la remisión del Senado que no es otra cosa que la ratificación de lo que hemos aprobado en esta Cámara de Diputados gracias señora Presidenta gracias diputado tiene la palabra